Faitelson sale en defensa de Juan Manuel Márquez y despotrica contra el Canelo Álvarez. David Faitelson tiene un pleito desde hace varios años contra el boxeador, el Canelo Álvarez. El actual campeón mundial manifestó que Juan Manuel le tiene envidia. David Faitelson volvió a protagonizar un encontronazo con el boxeador Saúl Canelo Álvarez, con quien tiene un pleito desde 2017, luego del previo a la pelea entre Tapatío y Julio César Chávez Jr. Desde ese momento ambos personajes han tenido varias discusiones tanto en televisión como en redes sociales. En esta ocasión él, Canelo, Álvarez atacó directamente a Juan Manuel Dinamita Márquez, pues lo clasificó como una persona envidiosa de su carrera en el cuadrilátero. Lo que provocó la molestia de Canelo, sin duda las palabras de Álvarez, contra Smarker. El deportista deportivo David Fiatelson decidió salir en defensa del exboxeador y en sus redes sociales. Le mandó un fuerte recado a Saúl. El comentarista declaró a través de su cuenta de Twitter que los únicos rubros en los que el Canelo supera a otros. Boxeadores mexicanos es su dinero y su soberbia, en los únicos dos rubros que el Canelo. Álvarez está por encima del resto de los boxeadores mexicanos. Es en dinero y en soberbia. Debido a esta polémica, el periodista realizó un listado de los mejores boxeadores mexicanos y dicha lista la encabeza Julio César. Chávez para después seguir Rubén Olivares, José Ángel Nápoles, Ricardo López y Eric Morales. Márquez tuvo el sexto lugar en la lista de Faitelson mientras que Álvarez está detrás de él. Para después llega a Salvador Sánchez, Carlos Zárate y Raúl Macías.